100% mochitense, 100% malandrín Soy del mero Sinaloa, la tierra donde nací No se digan las mujeres, que más podemos pedir Me gusta mucho lo bueno, no se los voy a negar Desde joven me ha gustado, en mis troconas pasear Los domingos en las playas, morritas voy a agarrar Y esa es de mi servilleta, pariente y polo a la meña de la sierra Mis padres me han dado todo, amor y mucho cariño Las amistades que tengo, van del hermano al amigo Enemigo yo no uso, lo tengo bien restringido Quiero mandar saludar al puerto de Mazatlán También quiero saludar al mayo allá en Culiacán No cabe duda que ese hombre ha nacido pa' triunfar Jalele, 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 pariente Que empiece a tocar la banda, que un cuete quiero tronar Vayan por los salameños, en Mochi los van a hallar Díganles que el mochitense hoy los quiere a padrina Díganles que el mochitense hoy los quiere a padrina Díganles que el mochitense hoy los quiere a padrina